¡Suscríbete al canal! Lo sé, pero... ¿Osama Bin Laden? Sí. ¿Qué parte te convence? Su seguridad. Justo el dato concreto que buscaba. De verdad, colega, si por su confianza tengo que jugarme que me den por culo en una cárcel pakistanita, seré sincero, tío. Me parece guay. Rebovino, ¿eh? Ese tío se tiene que largar, lo siento, sé que te gusta, pero canta de pena. Anda ya, Flech, tampoco es tan malo, eso solo lo dices porque a ti no te cae bien. Cierto, y canta de pena. Espera, oye, esa es la mía, por favor. ¿De veras prefieres una galletita en vez de otra? Sí, la mía está a la derecha y la tuya a la izquierda. Pero si tu suerte es mejor que la mía, me la pido, ya lo sabes. Dudo mucho que lo sea. Vale. ¿Listo? Uno. Dos. Tres. ¿Qué es esto? He pensado mucho en dónde pedírtelo. Y, bueno, quería hacerlo aquí, en nuestra casa. Y si para cuando tenga 99 años seguimos haciendo lo mismo que estamos haciendo, ver la tele cenando comida china, con eso me basta. Me gusta. A Simon le va bien. Y el de la agencia. ¿Hola? No es... ¿Pero qué? ¡Donald! ¡Dale! ¿Qué coño estás haciendo en mi casa? La puerta estaba abierta y me he imaginado que estaban enseñando la casa. No, no. Esta es mi casa. Estás en mi casa. Oh, vaya. Mi novio Pierre y yo estamos buscando algo para comprar cuando vuelva del Polo Norte. Eh, Ali, ¿te importa mucho devolverme la foto? ¡Oh! Lo siento. ¡Uf! Te quiere, María. Qué bonito. Gracias. Ojalá alguien me quisiera a mí de esa forma. Espero que le emocione de verdad recibir una carta así. Como si fuera de una chica. Pero escrita por un tío, aunque es de una chica. Seguiría siendo la leche. Pero tendría que ser un tipo sensible. Tendría que ser alguien como tú. Eres en parte hombre y en parte mujer. Como si tuvieras en tu interior una parte que es mujer. Gracias. Es un cumplido. Tranquilidad. Caballeros, permitidme un momento para enseñaros algo que roza lo milagroso. Enséñanos nuestro dinero, Faraday. 52 cartas. Coge una. No hemos venido a jugar. Tenéis la sartén por el mango. Os vais a divertir. Venga, él. Coge una. A mí me encanta la magia. No dejes de apuntarle. Ya le estoy apuntando. No intentes nada. No me la enseñes. Muéstrasela a tu socio. Acuérdate de la carta. ¿Ya está? Vuelve a meterla donde quieras. No intentes nada. Sigue apuntándome. Muy bien, Arl. Yo no puedo saber qué carta has elegido porque no la he visto. Aunque... Venga, vamos. Barajo, corto y milagrosamente... Esta es tu carta. Esa no es su carta. Tú no sabes hacer magia. No lo es. Espera. Déjate de juego, eso te vuelo la maldita cabeza. No, él. Recuerda el plan. Le mato yo. Aún no había terminado. Tu carta... Era el rey de corazones, ¿verdad? ¿Esta es tu carta? ¿Lo ves como merecía la pena? ¿Ha estado bien? Sí, hija. Muy bien. Acábate. Matar a mi hermano. Y ahora vas tú. No. Por favor. ¿Te hago otro truco de magia? No. 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 Gracias por ver el video.